Ahora sí me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a un colega que lo he leído, le ha dado un seguimiento puntual, creo que destacado en uno de los medios más importantes del país en el sector financiero. Está conmigo Aldo Munguía, periodista de negocios, quien nos va a hablar de qué está pasando con Interjet. ¿Me escuchas bien Aldo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación y por tomarnos en cuenta como siempre para darle seguimiento a esta información que ahora ha surgido con Interjet, muchas gracias. No hombre, a ti Aldo, pues hemos leído tus notas muy puntual, que has dado un seguimiento profundo, incluso con información exclusiva sobre lo que está pasando con Interjet y quisiera que nos hablaras un poquito de quién es esta compañía, quién es la familia Magnani, la familia alemán que está detrás, qué está pasando un poco, pero comenzando con quién es. Claro, pues bueno, Interjet es una aerolínea que se fundó hace alrededor de 14 años, como bien mencionas, la familia, pues son la familia del expresidente y del ex gobernador de Veracruz. Esta aerolínea tomó importancia después de la salida de Mexicana de Aviación en 2010 del Aeropuerto Internacional de México, y comenzó a tener protagonismo con bastantes operaciones, atrayendo un público nuevo hacia los viajes en avión, y comenzó a operar tanto en el Aeropuerto Internacional de Toluca como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A partir de ese momento Interjet fue conquistando mercado con aviones rusos, los Superjet 100, que trajo al mercado mexicano, y a partir de ellos empezó a conquistar el cielo, y la verdad es que tuvo años bastante buenos, y desafortunadamente ahora está en una condición muy precaria, al borde de la quiebra, y como mencionabas, la familia alemán, que fue la familia que fundó esta aerolínea, ahora prácticamente solamente son miembros honorarios de la aerolínea, han perdido y han cedido el 90% al menos de las acciones de Interjet, inicialmente a Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, que fueron los dos inversionistas que se habían comprometido a invertir 150 millones de dólares para rescatar a la aerolínea a finales de junio, julio de este año. Sin embargo, hoy amanecimos con la noticia, se oficializó, esto que nosotros ya habíamos manejado, que Alejandro del Valle ahora es el nuevo dueño y presidente del Consejo de Administración de Interjet. Entonces prácticamente la participación de la familia alemán, tanto Miguel Alemán como Miguel Alemán Magnani, pues está diluida. Muy bien, súper interesante y gracias por proporcionarnos toda esta información. Ahora, Aldo, ¿qué pasó? ¿Qué derivó la crisis? ¿Qué provocó la crisis de Interjet? ¿Por qué estamos viendo este freno en sus operaciones, cambio en el sistema accionario, bueno, en todo el capital social? ¿Desde dónde viene? ¿Qué pasó, Aldo? Claro, podemos ubicar esta crisis de Interjet justamente en 2016 cuando comienzan a tener problemas con la operación de estos aviones rusos. Los aviones rusos tienen un gran problema porque para suministrar piezas de refacciones, estas tienen que pedirse directamente al corporativo en Rusia y entonces no es muy fácil acceder a estas refacciones. Entonces, Interjet comienza teniendo 22 aviones de este tipo y en 2016 justamente ocurre un, digamos, accidente con estos aviones en Rusia y comienzan a tener deficiencias en su operación y Interjet se ve obligada a bajar todos estos aviones. Entonces, en 2016 podemos encontrar uno de los puntos que marcaría cuatro años después la crisis financiera de esta aerolínea, que sin duda se acentuó con la pandemia, con la crisis sanitaria, con esta caída en la demanda de vuelos, pero que inició en ese momento. Entonces, cuando viene la pandemia e interesa perder esos aviones, comienza a tener dificultad para pagar tantos proveedores que les arrendaban estos aviones Airbus que ellos operaban también y entonces se quedan de buenas a primeras sin aviones. Entonces, Interjet pasó de tener algo así como 72 aviones a solamente cuatro aviones. Entonces, la demanda que tenían los vuelos que se habían comprometido a operar, pues ya no pudo porque sencillamente se quedó sin aviones. Entonces, eso desencadenó no solamente que tuviera problemas de capital, problemas de líquido en la caja, pero también una sarta de quejas de sus pasajeros que no han podido volar sencillamente desde marzo. Entonces, creo que desde ahí se marcó un punto de inflexión en el que podemos ubicar la crisis de Interjet, básicamente de estos aviones. recordarás que José Luis Garza era uno de los directivos de Interjet y él se le escuchaba decir por los pasillos que esos aviones, los rusos, eran máquinas de hacer dinero. Pero ahora, paradójicamente, esos aviones fueron los que marcarían un poco el desastre que está viviendo ahora la aerolínea. Muy bien. En el tema con Aeroméxico, ¿qué pasó con este dime y direte que si se llevaron Aeromosa, que se llevaron pilotos? ¿Qué ha pasado también en este tema con la competencia y con todo el tema comercial que hay alrededor de la empresa? Claro, se había manejado que Aeroméxico les había quitado algunas aeromosos, algunos capitanes. Lo cierto es que en esta crisis, cuando inicia en marzo, muchos de los capitanes y muchos de las sobrecargos decidieron, algunos irse para allá, encontraron mejores condiciones de trabajo. En realidad, este pleito entre las dos aerolíneas era un poco más bien en redes sociales, que se atacaban mutuamente, pero la crisis de Interjet no es nueva. Creo que eso es importante decir. La crisis de Interjet no vino con la pandemia, ya venía, y la pandemia, digamos, fue lo que le puso el punto final o que la obligó a tener toda esta serie de complicaciones. Pero la crisis ya venía desde antes. El tema con Aeroméxico, con toda la competencia, pues Aeroméxico también ahorita está enfrentando serias complicaciones, está en un proceso de bancarrota. Y en realidad, pues eso pone en entredicho el modelo de negocio que estas dos aerolíneas estaban proponiendo a los pasajeros, Miguel. Muy bien, Oyaldo, y ahora con todo este seguimiento de la información que has dado tú como periodista que estás en la trinchera entrevistando con esta información de primera mano, ¿qué ves en el futuro de esta aerolínea de Interjet? Y también en el sector, ¿cómo estás viendo al sector? ¿Cómo ves la pandemia? ¿Qué se dice entre pasillos? Claro. Respecto a lo primero que me preguntas, Miguel, la condición de Interjet es bastante complicada. Hoy es el quinto día que ha suspendido la totalidad de sus vuelos. El aeropuerto de la Ciudad de México hace un momento me confirmó que de los 19 vuelos que tenía planeado para hoy, todos están cancelados. Por lo tanto, es el quinto día que prácticamente no vuela. Entonces, Interjet es la única aerolínea en el mundo que no vuela. Y en el último mes prácticamente ha dejado de operar una semana. Siete días ha suspendido totalmente sus operaciones. Entonces, el panorama que tiene Interjet es muy complicado porque además tiene muchos adeudos con el gobierno, por ejemplo. Solamente de suministro de combustible debe alrededor de 2.600 millones de pesos. Tiene un embargo precautorio del SAT, en el que las propias acciones que habría comprado Alejandro del Valle están congeladas, los activos, los pocos aviones que tiene cuatro también están bajo el resguardo de las autoridades tributarias. Entonces, para mí la situación de Interjet es bastante complicada. Creo que el gobierno federal tendría que dar de alguna forma algún rescate, alguna manera en la que esto pudiera echarse a volar de nuevo porque si no se ponen en peligro 5.000 fuentes de trabajo que son los empleados que tiene Interjet. También me gustaría comentarte que llevan más de cinco quincenas sin cobrar sus sueldos, sueldos reducidos al 50%. Entonces, es una condición muy difícil la que atraviesa Interjet y sin ayuda del gobierno difícilmente podrá sortear esta crisis. Ahora, en el tema de la industria, la industria aérea fue una de las más afectadas sin duda con la pandemia. En México particularmente los niveles de reservas de vuelos cayeron más del 95% en mayo. Ahorita estamos viendo una recuperación y al cierre de año vamos a tener una caída del 47% más o menos contra el diciembre o el cierre del año anterior. Aunque la crisis fue muy severa, México es uno de los países que mejor recuperación ha tenido en América Latina, derivado también de que nunca cerramos nuestras aéreas. Entonces, eso permitió que la recuperación fuera más rápida, que aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris pudieran de nuevo reactivar sus vuelos y volver a conectar prácticamente el turismo doméstico y que México estuviera repuntando. Entonces, si bien la perspectiva es difícil, si bien las aerolíneas están amenazadas por una segunda ola de contagios que sería catastrófica, creo que hay una buena recuperación con protocolos de seguridad, bioseguridad bastante claros y que están ayudando a que la confianza en los pasajeros vuelva. Miguel. Muy bien, Aldo. Otra pregunta también que quisiera hacerte es ¿Las personas que adquirieron un boleto que querían volar con esta empresa tienen algún tipo de seguro? ¿Ya pueden dar por perdido su dinero? ¿O qué pasará con ellos? Mira, la ley ampara a los pasajeros. La ley estipula que cuando una aerolínea cancela las operaciones, sus vuelos, esta debe o ponerle en el siguiente vuelo, en el siguiente vuelo inmediato, o ofrecerle una compensación del 25%, el 20%, además de servicios de hospedaje y de traslado cuando esto requiera. Entonces, los pasajeros están protegidos por la ley, pero el problema es que la ley ahorita está, digamos, saturada. Hay muchas quejas, muchísimas quejas ante Profeco, y Profeco les está dando conciliaciones o reuniones de conciliación hasta un año después. Entonces, los pasajeros han quedado prácticamente desprotegidos. Hay muchos pasajeros que se han organizado para impulsar quejas colectivas contra Interjet, ante Profeco y ante tribunales. Entonces, por ahora los pasajeros son uno de los sectores más afectados porque la aerolínea, cuando les canceló el vuelo, a veces sin avisarle, les dio un certificado electrónico. Reprogramar el vuelo. El problema es que muchos de esas rutas ya no están operando. Hay muchos pasajeros en Cuba, en Colombia, en Ecuador, que se quedaron prácticamente sin su dinero, con vuelos cancelados, y que no han tenido una respuesta de Interjet, porque Interjet dejó de operar ya en esos países. Quitó prácticamente sus oficinas. E incluso en la Ciudad de México las oficinas de Interjet están cerradas. Entonces, es difícil al menos mantener una queja contra la empresa cuando ni siquiera la empresa tiene un área de que se encargue para atender a los pasajeros. Entonces, pues la salida por Ariel es o presentar una queja ante Profeco buscando que se le regrese un poco de su dinero o encabezando una de estas quejas colectivas con plataformas como TechCheck que están impulsando a una serie de pasajeros para ver si pueden recuperar por ahí sus boletos. Muy bien, pues yo creo que termino nada más esta entrevista preguntándote ahora con todo este tema de los aviones rusos. ¿Tú ves algún aprendizaje o algo que se pueda desprender de estas decisiones que toman compañías como Interjet? ¿Ves que también otras compañías podrían replicar que estén en el mismo caso? Sobre todo como el aprendizaje que nos deja este caso de Interjet o a ti, Aldo, que lo has analizado. ¿No es bueno comprar en regiones como estas? Entonces, no sé, ¿algún punto de vista tuyo? Sí, creo que el tema de los aviones rusos es un buen caso de estudio porque Interjet nunca se aseguró de tener las piezas de los aviones completamente aseguradas. Incluso Interjet había firmado un contrato con esta empresa Sukhoi para que ellos pudieran convertirse en un vendedor de aviones rusos en Latinoamérica. Entonces, pues fue una mala idea de negocios que pensaron que podría catapultarlos a una mejor posición y que sin embargo pues ahora los tiene bastante mal. los malos manejos, prácticamente abandonaron la empresa. A mí me parece que esa es la visión de los alemán. La visión fue deshacerse de la empresa y pues ver ahora cómo estos 5 mil trabajadores y los miles de pasajeros están padeciendo esto. Miguel. Pues híjole, una situación muy grave, como bien lo dice 5 mil trabajadores, una compañía que bueno tuvo momentos muy importantes. Aldo Munguía, periodista especializado en este tema de los negocios, trabaja en el financiero, ahí lo pueden leer. Aldo, te seguimos, yo creo que no solo yo, varios periodistas, vemos tus notas, la verdad un seguimiento puntual, un seguimiento con información relevante, información exclusiva. Muchas gracias por también darnos aquí tu comentario y que tengas muy buena tarde, mi estimado colega. Muchas gracias Miguel, que estés muy bien y un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.